¿Ah? ¿Qué está pasando, Bumi? ¡Mu! ¡Mu! Pero... ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin estoy fuera Y ahora... iré por ti, nego Tú querías ver terror, eso es lo que ahora soy En un mundo de horror, todo lo convierto yo Nunca quise eso, solo es un juego Diversión es bueno, pero no al extremo Ahora ya es tarde, porque me has creado Un poder inmenso, es lo que me has dado No sé lo que hablas, yo solo jugaba Porque apareciste con tu aura malvada Mira cómo vengo, y el poder que tengo Nada me detiene, yo no me contengo Puedo ser Freddy, puedo ser Bendy Soy Huggy Cuggy, oh, un Slendy Lo que tú quieras, solo terror Y batiendo al mundo, esparciendo el horror Vamos, Deguito, tú sígueme a mí Si tú no lo haces, te obligo a seguir Este es mi show, vamos, Deguito, sigue slow Ahora tú apláudelo, a todo simbiotizo Esto que tú ves no será malo Todo el mundo ahora ya es raro Yo puedo ayudarlo y mejorarlo La maldad de juego es necesario Tú querías ver terror, eso es lo que ahora soy En un mundo de horror, todo lo convierto yo Nunca quise eso, solo es un juego Diversión es bueno, pero no al extremo Ahora ya es tarde, porque me has creado Un poder inmenso, es lo que me has dado No sé lo que hablas, yo solo jugaba Porque apareciste con tu aura malvada No sé lo que pasa o qué será Nada más aquí lo detendrá Tengo que moverme y actuar He salido de otras, puedo más Pienso, actúo y siento Se me acaba el tiempo Para los lamentos Ya veré que invento A todos los monstruos siempre los enfrento Yo puedo con todos, miedo no les tengo Son pesadillas, pero creadas Si es de día, tú aquí no eres nada Tienen defectos, temen a la luz Hay tutoriales en todo YouTube Acabaré contigo, me sobra actitud Aquí uno se queda y ese eres tú Tú querías ver terror, eso es lo que ahora soy En un mundo de horror, todo lo convierto yo Nunca quise eso, solo es un juego Diversión es bueno, pero no al extremo Ahora ya es tarde, porque me has creado Un poder inmenso, es lo que me has dado No sé lo que hablas, yo solo jugaba Porque apareciste con tu aura malvada Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Digo lo que pienso, eso es lo que siento Hacemos mucho daño causando un dolor intenso Los persigo, los encuentro, ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche que buscaba ser amado Y con esta maldición solo logro ser odiado Fue por ambición, ya me siento acorralado Y tú en esa jaula, ¿cuánto tiempo has esperado? Piensa, todo cambio ya no es igual Sigue, hay que matar y no escapa Ahora eres letal, no hay vuelta atrás Sabes que es el final y no voy a parar Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Ayer deja de llorar, ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron, ahora nada es igual El destino es matar y no puedas ya cambiar Ni tú, ni yo, mi mente programó lo que todo destruyó Si alguien llega aquí, su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto que ya siento que llegó Y no pienses nada más porque aquí gobierno yo Piensa, todo cambio ya no es igual Sigue, hay que matar y no escapa Ahora eres letal, no hay vuelta atrás Sabes que es el final y no voy a parar Pero esta vida yo no quise para mí Y es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Trata mis dominios, yo no soy un niño Voy a destruirte mejor, sigue tu camino Llevo mucho tiempo sin tener cariño Yo elimino a todos, a ti y a tus amigos Tiempo ya ha pasado, no aguanto más fastidios Morir aquí en mis manos, ese será tu destino ¿Eso crees tú? Si no ves la luz Somos lo más grande que ha existido aquí en YouTube Tú no entiendes lo que pasa, yo te acabaré Sigue actuando como un cobarde, te despedazaré Tú no puedes con nosotros, lo sabes y lo sé Este tonto muere aquí No me diste a mí Yo no tengo nada y tú mejor te callas Me luzco en estas rimas y ganas tu batalla Ustedes no me asustan, no me dan la talla Son solo cinco noches, igual ustedes fallan Tú también son niños, yo no soy un niño Voy a destruirte mejor, sigue tu camino Llevo mucho tiempo sin tener cariño Yo elimino a todos, a ti y a tus amigos Tiempo ya ha pasado, no aguanto más fastidios Morir aquí en mis manos, ese será tu destino Nuestro tiempo no ha pasado Y eso lo verás Una muñeca y su peluchito no nos dañará Tú no entiendes lo que pasa, yo te acabaré Sigue actuando como un cobarde, te despedazaré Muchos personajes, eso ya lo sé Pero son niñitos, con todos acabaré Freddy, Foxy, Chica, Bonnie y los demás Están en el pasado y ya no los miran Una pizzería, música, canciones Ya lo demostraron, que son los peores Dígame que no, se van a sentir Aunque ya lo saben, los voy a destruir Ahora es mi mundo, me pertenece a mí Un mundo hoogie-googie, llegan hasta aquí ¿Están asustados? ¿No las ven venir? Escuchen a Poppy, ¿qué tiene que decir? Miren niñitos dónde están Los encuentro, no se van Nadie escapa a mi maldad Todos mueren, no hay piedad Nuestro tiempo no ha pasado Y eso lo verás Una muñeca y su peluchito No nos dañará Tú no entiendes lo que pasa Yo te acabaré Sigue actuando como un cobarde Te despedazaré Un paseo de colegio Un parque de diversiones Llegamos al lugar A vivir las emociones Entrellamos, pero ahora ¿Dónde estamos? Encerrados y nos dicen Que el lugar ya recorramos En busca de unos cubos Que esa voz había nombrado Una cabaña, una mina Y ese personaje azul Que nos da la bienvenida Estudio de grabación Ya se puso interesante Cobra vida el personaje Nos persigue ese gigante Hola, yo soy verde Y seguro Me sienten Tengo brazos largos Muy filosos dientes Hola, yo soy orange Y corro Muy fuerte Seguro me enfrenta Encontrara La muerte Bienvenidos Escucha la voz Que perdió sus bloques Es nuestra misión No queda de otra Habrá que buscarlos No me detendré Hasta encontrarlos Juntando comida Tenemos que hacerlo En dispensadores Para contenerlos Si pisas el agua Te van a comer Purple De pronto Te va a aparecer Esto es Rainbow Friend Esto es Rainbow Friend No podré salvarte Ya lo vas a ver Esto es Rainbow Friend Esto es Rainbow Friend No podré salvarte Ya lo vas a ver Me crearon para divertir Recrear, entretener Antes entonces todo bien Pero me tocó perder No sabía que iba a venir Nunca lo pensé hacer No puedo retroceder Me controla este poder Verde no te puedo ver Pero yo lo puedo hacer Ya no paré de correr Pero igual te atraparé Luego te destroparé Porque ya no hago el bien Y eso ya lo puedes ver Esto es Rainbow Friend Esto es Rainbow Friend No podré salvarte No podré salvarte Ya lo vas a ver Esto es Rainbow Friend Esto es Rainbow Friend Esto es Rainbow Friend No podré salvarte Ya lo vas a ver Yo no tengo miedo A nada le temo Si tú eres malvado Pues yo seré bueno No tienes idea No tienes idea ¿A dónde llegaste? Ya te encontraremos Estamos en todas partes Tú no puedes Escaparte Y te tengo En mis manos Nadie sale Pocos entran En mi mundo Tú te encuentras Yo no caigo En tu juego Tú quién eres No te temo Si eres fuerte O das miedo No me importa Yo soy de ego Ríndete Si solo eres un niño Mírate Estás en mis dominios Ríndete No podrás escaparte Y quédate El terror infinito Mostraré Sé que temes niñito Escóndete No hay lugar infinito Ríndete No pueden ayudarte Asústate Es hora del final No sé a qué me enfrento ¿Qué será? Sus buenos me dan miedo Están atrás Los híjitos nos alcanzan Corre ya El pasillo se hace corto Oscuridad Dime lo que sientes Sé que tú me temes Años esperando que vengas Y que juegues No estamos locos El mundo es el que debe entender Que nosotros somos Que los mueve Tú estás bien loca Matar no es un juego Te voy a detener Y ahora sé que puedo Tu fábrica es oscura Tú quieres causar miedo No lo permitiré Jugaste con fuego Tu alma es malvada Estás en el encierro Creciendo tu maldad Volviste aquí de nuevo Y ya verás quién soy Empezarás del cero No le tengo a nada No te tengo miedo Ríndete Si solo eres un niño Mírate Estás en mis dominios Ríndete No podrás escaparte Quédate En terror infinito Mostraré Sé que temes niñito Escóndete No hay lugar infinito Ríndete No pueden ayudarte Asústate Es hora del final Quisiste a tu vida No entiendo tu mente Destruir a los niños Y a toda tu gente Encerrada aquí Un cuerpo inerte Te crees mejor No eres diferente Un VHS Controlo mi mente Ahora tengo mi cuerpo Y me siento más fuerte Y no tenía en vida Un poder tan potente Domino este espacio Y muy fácilmente Y eso de qué sirve Si eres malvada Solo es ambición No controlas nada Porque no te enfrentan Nadie se atrevió Te tengo noticias Aquí ya estoy yo Te crees valiente Conmigo no puedes Mis manos te alcanzan Tampoco te atreves Me enfrentas corriendo Y siempre te mueves Eres un cobarde Quiero que te quedes Ríndete Si solo eres un niño Mírate Estás en mis dominios Ríndete No podrás escaparte Y quédate El terror infinito Mostraré Sé que temes niñito Escóndete Yo no soy un niñito Entérate No puedes atravarme Tierdete Porque tú estás mal En esta batalla Te aseguro Pierdes tú Porque soy más fuerte Qué malvado que tú No le temo a nadie Fractu Yo de azul Tu tiempo ya pasó Ahora El malvado es tú Ya verás panzón Aquí te voy Me llaman Huggy Wuggy Y estoy en mi casa Yo sigo vigente Mi tiempo aún no pasa Inventa lo que puedas Y aunque pocos sepan Eres un panzón Que se parece a Pepa Copias de Zapigi Parecen demonios Caminan como zombies Un jueguito de roblos Sin pena ni gloria Ya eres historia En esta batalla Te aseguro Pierdes tú Porque soy más fuerte Y malvado Que tú No le temo a nadie Fractu Yo de azul Un tiempo ya pasó Ahora El malvado es tú Y eso ya lo verás Un jueguito de roblo Pero con historia Algo me nubló Y perdí la memoria Acaba a los niños De aquí nadie se escapa A ti nadie se teme Me parece hija de rapata Tentáculos peludos Araña azulada Esta muñeca popi Que te llama malvada Te derroto como quiero Cara de piraña En esta batalla En esta batalla En esta batalla Te aseguro Seguro Pierdes tú En esta batalla Te aseguro Pierdes tú No solo por eso Porque seas obeso A mi no me das miedo Tu ojo es un botón Pero que es eso Quieres enfrentarme Conocer el miedo Tu no te preocupes Que yo yo si puedo Tu me desafías Y sales perdiendo Te haré pedacito No salgas corriendo Eso ya lo veremos En esta batalla Te aseguro Pierdes tú Porque soy más fuerte Y malvado Que tú No le temo a nadie Flaco Yo De azul Un tiempo ya pasó Ahora El malvado es blue Ja Eres una reina Tienes sangre azul Corona de princesa ¿Y te llamas blue? ¿Amigos de colores? Unas cosas deformes Son como arte abstracto Y su color su nombre Claro Eso crees tú Mientras invado Todo YouTube Ya no eres tú Peluche azul Soy malvado Con actitud Te derroté Pierdes tú En esta batalla En esta batalla En esta batalla Te aseguro Seguro Pierdes tú ¿Dónde estás? En esta batalla Te aseguro Pierdes tú En esta batalla Te aseguro Pierdes tú Porque soy más fuerte Y malvado Que tú No le temo a nadie Flaco Yo De azul Tu tiempo ya pasó Ahora El malvado es blue A la hora No le temo a nadie TRO